Si has llegado a este video es porque estás buscando ganar dinero desde casa. Antes de empezar te invito a que veas algunas de mis ganancias. Con este método he logrado ganar de 4 dólares diarios a 250 dólares semanales. Esta vez te voy a enseñar cómo. Tú también puedes hacerlo. He descubierto el método perfecto que te ayudará a mejorar tu vida financiera. Por eso te traigo estos 8 valiosos cursos de marketing en ventas que tendrás en tus manos. Un tesoro que no te puedes perder por solo 4 dólares. Imagino que podrás vender estos al precio que quieras y cuantas veces quieras. Y lo mejor es que si compras ahora te incluye un software autopublicador de Facebook. Este hará las ventas por ti. Su trabajo es unirte a más de 40 grupos de Facebook diarios y publicar tus productos de forma automática. Ayudándote a atraer más compradores y más ganancias. Aquí es donde la cosa se pone buena. Llévate también tu propia página de ventas. Si, escuchaste bien. Tu propia página de ventas totalmente gratis. Todo esto por solo 4 dólares. Único pago que podrás duplicar y triplicar las veces que quieras. No dejes pasar esta oportunidad. Este producto está registrado con Clickbank. Es seguro y es confiable. ¿Qué esperas? Llévalo ya. Solo son 4 dólares. Y empieza a obtener tus propias ganancias.